Expo comunica todo lo que necesita saber del sector floricultor el cuerpo de bomberos de otavalo realizó la visita de inspección y auditoría para verificar el cumplimiento del plan de emergencia en las florícolas y rectificar el nivel de riesgo con la correcta aplicación de la normativa en sus instalaciones y precautelar el bienestar de sus trabajadores e infraestructura además se procedió con la recategorización para el 2022 como expo flores estamos a la espera de la socialización de la reglamentación del cálculo de tasas para permisos de funcionamiento en el 2023 para mayor información comunícate con el equipo gremial de expo flores agradecemos a rosaspe por recibir al área gremial y atención al socio conversamos sobre las necesidades que tiene la empresa para el efectivo desarrollo de sus actividades y les dimos a conocer los servicios que ofrece la asociación agenda tu visita a candis punto roca arroba expo flores punto com próximos a iniciar las temporadas de san valentín y día de la mujer 2023 les pedimos que llenen la encuesta de proyección de producción para las dos fiestas los resultados ayudarán a brindar información para las aerolíneas y agencias de carga y la programación de vuelos más información escribe a logística arroba expo flores punto com la comisión de flor ecuador mantuvo una reunión en la que tratamos varios temas presentamos a los nuevos miembros de la comisión flor y sol ecuadorian soul ecuagarden y la rosalera conocimos el estado de las fincas certificadas actualmente contamos con 2.600 hectáreas certificadas flor ecuador y cuatro fincas se acreditaron el reconocimiento de esquemas flor verde y flor ecuador presentamos el proyecto semáforo de la pobreza y analizamos la propuesta económica y la viabilidad en 2023 flor ecuador se enfocará en fortalecer el proyecto huella de corbono la homologación y pm walmart y debido a la pandemia se mantiene la obligación del módulo de bioseguridad noticias breves la escuela de floricultura te espera con sus últimos cursos del año más información en coordinación arroba escuelade floricultura punto com tienes proyectos de responsabilidad social empresarial quieres difundirlos escribe a rc arroba expo flores punto com y te contamos parte de esta iniciativa de la asociación si tienes más noticias que compartir escribe a comunicación arroba expo flores punto com hasta la próxima y